Hola Susana, muy buenas tardes. De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal en México, 89% de la población busca o ha adquirido una vivienda por financiamiento bancario, Infonavit o Foviste. Hoy les voy a contar cómo la tecnología también es aprovechada por instituciones de gobierno para facilitar sus procesos. El Foviste pone al alcance de todos los derechohabientes una app que busca reducir tiempos de entrega del financiamiento de una vivienda. Les cuento cómo funciona y lo que usted necesita para acceder a ella. Los invito a conocerla. ¿Cuántas veces ha imaginado el espacio en el que desea vivir? Comprar una propiedad debería considerarse como uno de los principales objetivos de vida. Acceder a un crédito hipotecario en la mayoría de las veces es complicado y en ocasiones tardado. Las opciones son bancos, Sofomes e Infonavit, todas apoyadas en la tecnología. Y ahora toca el turno de Foviste. Buscamos la manera de acercar nuevos instrumentos a los derechohabientes para que pudieran tener un mejor manejo de su crédito o bien del ejercicio del derecho que tiene una vivienda digna y decorosa. Si usted trabaja en una institución de gobierno, tiene derecho a la oferta del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como Foviste. Sin importar si su puesto es de base, confianza o eventual, usted podrá solicitar el préstamo y conocer el estatus del mismo después de haber realizado al menos 18 depósitos continuos al Foviste. Y ahora todo lo puede hacer a través del app que está disponible para los más de 3 millones de derechohabientes del Foviste. La manera que tenemos de generar el crédito para que ellos puedan acceder a él es a través de un sistema de puntaje. Entonces, además de ser derechohabientes, se necesita estar a ver si inscrito en el sistema de puntaje. Para simplificar los procesos para los derechohabientes del Foviste, la institución se moderniza y lanza crédit digital. La herramienta permitirá a los trabajadores dar seguimiento a su solicitud de crédito. Hace tres años el Foviste inició el proyecto. Lanzó varios pilotos con el objetivo de consolidar una herramienta accesible para los derechohabientes. Desplegar a nivel nacional esta herramienta que hemos denominado crédit digital para que los derechohabientes puedan tener un acceso mucho más eficiente y mucho más rápido a su crédito. La app está destinada solo para créditos preaprobados y busca que el usuario formalice el proceso de manera más rápida, así como eliminar tiempos de trámites y visitas físicas a oficinas de atención. Y el acreditado que ya tiene la certeza de que es acreedor a una vivienda, pues sube en esa aplicación todos los papeles que se requieren y cada tapa del crédito lo puede ir desarrollando desde su aplicación y solamente asistir con el notario a firmar, llevar los documentos originales. Crédit digital funciona para nuevas solicitudes de créditos. Por ahora no está disponible para seguimiento de créditos que se habían otorgado de forma tradicional. Dentro de esta aplicación exclusivamente originar el crédito, o sea, tomar la fotografía de todos los papeles, de su recibo de pago, de su credencial para votar, de la evaluación, poderse en contacto con las unidades evaluadoras, seleccionarla, seleccionar a la SOFOM que va a originar el crédito, seleccionar al notario. El proceso se realiza en cuatro pasos. Generación de expediente, asignación de vivienda, verificación de importes y selección de notario. En la página de internet del FUBISTE se encuentra un apartado con los notarios calificados por su trabajo, las SOFOMES y las agencias evaluadoras calificadas para que el derechohabiente cuente con toda la información necesaria y así facilitar el proceso de su crédito. El derechohabiente va a poder seguir a través de la aplicación en qué etapa está su crédito, si está en la agencia evaluadora, si ya pasó con la SOFOM, si está ya con el notario, la instrucción material y cuándo tiene que ir a firmar y llevar sus papeles con el notario. A poco menos de dos meses de su lanzamiento, la aplicación cuenta ya con más de 3 mil usuarios registrados y con un considerable número de casos de éxito. Tenemos ya más de 100 casos en donde ya se han firmado las escrituras, originando el crédito desde el celular hasta la firma notarial. En lo que va de este año, ha tenido una colocación aproximada de 40 mil créditos y la idea es que de ahora en adelante la app Concentre genere la mayor solicitud posible de los mismos. Ahora con el sistema de puntaje se toman en cuenta diferentes aspectos del derechohabiente, como por ejemplo el tiempo que tiene de cotizar en el FOBISTE, los años que tiene de trabajar, el número de familiares, en dónde está demandando la vivienda. Acortar la brecha digital es uno de los objetivos y se pretende que los derechohabientes lo usen de manera más profunda, ya que se ha preparado con el soporte tecnológico para el universo de trabajadores. Creemos que va a facilitar muchísimo la vida de los derechohabientes, no tienen ya que ir al departamento de vivienda, no tienen ya que ir a la SOFOM, todo lo pueden hacer desde su casa, desde su oficina, y poder utilizar esta herramienta de manera totalmente libre, sin costo. Si usted tiene dudas de cómo utilizar la app, puede ingresar a www.gob.mx-fobiste para visualizar una explicación de cómo puede usarla de manera óptima. Con imágenes de Jonathan Sánchez para el financiero Bloomberg Dulce Vásquez. Susana, esta aplicación además de ser funcional, busca acortar la brecha digital, que todavía existe como un gran reto, ya que aproximadamente el 60% de los derechohabientes del fobiste, se encuentran por encima de los 40 años, pero la tecnología ofrece alternativas para todas las áreas. Si usted está próximo a solicitar un crédito, puede probar, si es más fácil, a través de esta herramienta. Recuerde que puede seguirme en redes sociales como Dulce y Vásquez. Muchas gracias, Susana, y buen fin de semana. Gracias, Dulce, igualmente, muy buenas tardes. Buenas tardes.